No arriesgues tu dinero para ser trading. Muchas veces me preguntan, Adrián, ¿qué son las pruebas de fondeo? Hoy vas a ver el testimonio, además de un alumno que pasó una prueba de fondeo, ya está siendo fondeado con capital para poder operar. Las pruebas de fondeo se refieren a, a ver, hay empresas que tienen un capital, bien, y que se dedican a buscar traders rentables para entregarles el capital y, bueno, una vez que pasan la prueba de fondeo, porque, a ver, muchas veces se dicen hay que auditar cuentas. Las cuentas auditadas se pueden truchar muy fácilmente, pero por eso las empresas de fondeo tienen su forma de auditarlas para que no se pueda falsear una información. Entonces, estas empresas de fondeo, antes de entregarte el capital, te hacen pasar una prueba, bien. Estas pruebas tienen un costo que depende de la empresa y de la prueba, varía más o menos entre los 70 dólares y 160 dólares, depende, ¿no? Nosotros actualmente recomendamos una empresa que se llama You Profit, en la descripción de este video vas a encontrar el link para que puedas acceder con un descuento, en la que tenés pruebas de 9 mil dólares, 25 mil dólares, 50 mil dólares, 75 mil dólares, así. Ahora, ¿qué quiere decir esto acá? Bueno, vos, por ejemplo, puedes aplicar para una prueba de fondeo de 50 mil dólares, ¿bien? Es una suscripción mensual donde vos pagás, por ejemplo, 120 dólares, no depende, hay muchos meses que tienen descuento, entonces te tiro, por ejemplo, la prueba de 50 mil tiene un costo de 120 dólares al mes, ¿bien? Lo que hace esta empresa es asignarte el usuario y contraseña para que durante todo el mes puedas operar y te das ciertas pautas de control para ver si sos rentable o no, ¿bien? En la prueba de 50 mil, más o menos, el objetivo que tenés que lograr es de 2 mil dólares, 2 mil 500 dólares, depende de la empresa, pero vos, una vez que cumplís ese objetivo de 2 mil dólares o 2 mil 500 dólares, depende de la empresa, nuevamente lo indicó, avisas que pasaste la prueba y la empresa lo que hace es asignarte los 50 mil dólares para que puedas operar, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo interesante de esto acá? Muchas veces me dicen, Adrián, ¿cuánto tiempo puede llevar pasar la prueba de fondeo? Bueno, yo recomiendo que primero seas rentable en demo, nosotros en la academia tenemos herramientas que te ayudan a determinar cuándo sos rentable y cuándo no, para luego pasar la prueba en lo posible en un mes, ¿no? Pero fíjense esto acá, el alumno que van a ver ahora el testimonio tardó 3 meses en pasar la prueba, ¿bien? 3 meses, donde por mes habrá abonado aproximadamente 100 dólares, ¿sí? Estos son 300 dólares que el alumno invirtió para hacer la prueba de fondeo, ¿sí? Si pasas en un mes, listo, pagas 100 dólares y ya está, ¿no? Pero suponete que te llevó 3 meses pasar la prueba de fondeo, ¿bien? Adrián, sí, pero tengo que pagar 300 dólares en total o 100 dólares por mes o 120 dólares por mes y es mucho dinero, ¿bien? Nuevamente, yo siempre digo que el problema está en la perspectiva que tienen al hacer trading. En el mini, en el mini Nasdaq, que es lo que operamos nosotros habitualmente, cada punto vale 20 dólares. Quiere decir que cada punto que se mueve el activo, ganamos o perdemos 20 dólares. Ahora, ¿qué pasa si el precio se mueve 10 puntos? Nosotros ganamos 200 dólares en una sola operación. Es algo que en el Nasdaq se puede hacer realmente muy rápido. De hecho, tenemos muchos videos que lo mostramos como lo hacemos incluso en las salas. Imagínate que tenés una ganancia el primer día de 500 dólares. Hay empresas que te exigen operar, por ejemplo, 3 meses y después retirar el dinero. You Profit tiene una ventaja, ¿bien? Vos, por ejemplo, vos podés retirar desde el día 1. Es decir, pasaste la prueba y el primer día hiciste 500 dólares, ya ese primer día podés retirar. Ahora, ¿cómo es la temática? Dentro de los primeros 40 días, si no me equivoco, vos podés retirar todo el capital que quieras de lo que hiciste. ¿Bien? Y el reparto entre la empresa y el trader es de 50% y 50%. Es decir, que si vos el primer día hiciste 500 dólares, podés retirar los 500 dólares, ¿sí? Y van 250 dólares para vos y 250 dólares para la empresa de fondeo. Entonces, ya en un solo día, cubrís prácticamente lo que invertiste en pasar la prueba de fondeo. Luego de los 40 días, si no me equivoco, en You Profit hay distintas alternativas. Ya el reparto de ganancias es 80% para el trader, 20% para You Profit. ¿Sí? Con lo cual, imagínate que vos no sacás el dinero el primer día, no lo querés sacar. Y, ah, otra cosa, una vez que pasás la prueba, ya no hay que abonar, no tenés que abonar Ninja Trader, no tenés que abonar nada de eso, ¿sí? No tenés otros gastos. Entonces, es decir, no seguís pagando los 100 dólares. Los 100 dólares solamente es para las pruebas de fondeo. Entonces, estuviste haciendo trading y terminaste los 40 días con 1.000 dólares de ganancia, por ejemplo, ¿bien? Una vez que transcurre el tiempo que te da la empresa para poder ganar el 80%, ¿bien? Vos retirás esos 1.000 dólares y van el 80% para vos y el 20% para la empresa. Es decir, ganás 800 dólares de los 1.000, ¿bien? O puedes hacer, como te indico aquí arriba, puedes desde el primer día, desde el día 1, retirar ganancias y vas 50% y 50% con la empresa, ¿sí? Entonces, no tengan la perspectiva errónea de que parece mucho dinero, 100 dólares al mes para hacer la prueba de fondeo, porque realmente una vez que pasas la prueba, ya en un día puedes recuperar lo que invertiste para hacerla, ¿bien? Ahora van a conocer la historia de George, un alumno que estuvo 3 meses para pasar la prueba de fondeo, pero nunca quebró cuenta, siempre siguiendo la metodología de Bullfinanzas y hoy tiene una cuenta, si no me equivoco, de 100.000 dólares para poder operar. Muy, pero muy buenas, ¿cómo andan todos? Hoy, en una ocasión especial con uno de los alumnos que ingresó, no en la camada, o en la última camada, sino en la camada anterior de Nadie Abandona, hoy estamos con George desde Colombia. ¿Cómo andas, George? Hola, Adrián. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí, muy contento de todo este aprendizaje, de todas estas enseñanzas, y después de todo un esfuerzo, paciencia, dedicación y emociones, he pasado mi prueba de fondeo. Qué bueno, qué bueno. George, estás en el curso de futuros actualmente. Quería saber, bueno, básicamente, cuándo comenzaste a hacer trading, si conocías el mercado de futuros antes de ingresar a Bullfinanzas. Comenta un poquito. Bueno, vale, yo no conocía absolutamente nada del trading. A mí, en el año pasado, tengo muchos amigos que me intentaron meter en el negocio del trading, pero me lo vendían como una academia, me lo vendían como señales, y ya yo había hecho un network marketing de eso, de traer personas, y eso nunca me gustó. Hasta que, después de mis vacaciones de diciembre, yo dije, pero el trading, ¿será que no se puede hacer solo? Yo quiero hacer mi propio trading, yo quiero ser mi propio jefe. Entonces, averigué y efectivamente dijeron, sí, el trading se puede hacer, estudia, dedicación. En enero dije, listo, voy a empezar a hacer trading. Me metí en toda la web y empecé a buscar todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Señales, grupos de WhatsApp, Telegram, YouTube. A la final dije, no, no quiero aprender como si esto fuera una carrera profesional. Quiero un mentor, quiero alguien que me enseñe bien todo. Y empezó a salir el nombre Adrián Nardelli, por dos lados, Adrián Nardelli, Adrián Nardelli, Adrián Nardelli. Y dije, listo, este es. Entonces, pagué el curso de binarias en enero. Me empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien. Empezaba a hacer unas operaciones muy buenas. Y en la misma medida, pero me di cuenta que necesitaba, hice un plan de trading, una gestión monetaria. Y fue cuando descubrí que quería más. Dije, necesito, quiero apalancarme más, pero no tengo el capital. Fue cuando me di cuenta que tenías un curso de futuros. No sabía tampoco qué eran. Y dije, bueno, voy a entrar a futuros. Fue cuando hiciste unas explicaciones en tu Instagram del tema de las cuentas de fondeo, que prácticamente gestionas con capital que no es tuyo. Y fue cuando dije, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que quiero. Quiero tener un gran capital que me permita hacer operaciones que me den la ganancia que quisiera. Luego, entonces, en el programa tuyo de Nadie Abandona, dije, listo, voy a apagar el curso de futuros. Entré en abril, en abril de este año, 2021. Y nada, me leí todo el curso, me convirtió. Pagué el curso también con lo que había ganado de binarias, porque me estaba yendo muy bien en binarias. Pero quería más, quería más, dije, listo, pago el curso de futuros, empiezo en abril, empiezo a hacer demo, 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 backtesting, backtesting, y todo funciona, en demo todo funciona. Y fue cuando dije, no, no me está gustando lo que estoy haciendo. Necesito la emoción real de cuando el corazón va a mil por hora, cuando uno entra al mercado real con su dinero. Entonces dije, voy a hacer la prueba de fondeo, voy a pasarla porque me está yendo bien. Y entonces, nada, preciso, primer día, primera operación, menos 500. Yo no puedo hacer el primer día y enseguida menos 500, pero bueno, me empecé a leer todo. Empecé este libro. Libro, genial. Fundamental, fundamental este libro. Me leí todas tus recomendaciones, análisis técnico de los mercados financieros. Y guau, digamos que me cambió mi perspectiva, mi forma de operar. Tuve en todo este tiempo solo un día de locura. Un día de locura que me hizo perder 1.500 dólares en un día. Casi pierdo la cuenta. ¿La prueba de fondeo? En la prueba de fondeo ya. Y dije, no, no puede ser, me tranquilicé. Entonces, leí el libro otra vez, miré tus mentorías, one shot, hice todo. Y me fui a micros y dije, tengo que salvar la cuenta y la salvé y la fui salvando y la fui salvando. Y bueno, entre operativas, días que no podía operar por el trabajo y muchos otros factores. Terminé, terminaba los meses, subía a 1.500, bajaba a 1.500, subí, bajaba, pero siempre estaba ahí. Hasta que en el tercer mes empecé a controlar ya mucho más las emociones. Hacía solo una operación al día, una operación negativa y salgo, una operación positiva y salgo. Y empezaron a llegar los frutos. Entonces, con unas relaciones de 2 a 1 más o menos a la final. Un día que en el que sacaba 300 dólares me significaba un día de pérdida de 150. Entonces, el día que sacaba 150 en pérdida, en verdad, en verdad significaba que tendría que perder 2 días de un día de ganancia. Y entonces, prácticamente era un paso atrás, dos pasos adelante, un paso atrás, dos pasos adelante. Y fui creciendo y creciendo hasta que la semana, hace 8 días exactamente, el viernes de la semana pasada estaba a 200 dólares de pasar la prueba. Y preciso, encontré mi patrón Vultix, lo encontré bellísimo. Las, la, la, la zona de stop, perdón, como es Vultix, los stop quedan más cortos. La zona de stop era muy pequeña y decidí entrar con más contratos. Dije, entro con más contratos. Sí, pierdo, pierdo, pero está dentro de mi plan monetario. Y no, y resulta que aparte de que es algo positivo, el mercado hizo un rally alcista y yo acompañé el precio y terminé saliendo con 2 mil dólares. Entonces, salí súper positivo, ya no tengo, ya había superado la prueba, no tengo que andar abriendo ni cerrando operaciones, simplemente pedir las, las credenciales. Y me pasó algo curioso, que dos días antes de que me pasara eso, se me venía el cobro mensual. Entonces, me dije, no, las emociones que no me vaya a pasar, de que como ya estoy cerca, entonces voy a tratar de pasar la prueba para pedir las credenciales y no tener que pagar otra mensualidad. Y dije, no, voy a hacer lo que salga, salga, si me toca pagar pago. Y efectivamente, ya me cobraron la mensualidad, ya pasé la prueba y no la he pedido. Pienso operar 15 días más, a ver si pues soy capaz de hacer, digamos, el colchón como si fuera real. Y en esta semana ya saqué otros mil dólares. Muy bueno. Entonces, ya simplemente la otra semana, un poco más tranquilo, pido las credenciales como a mitad de mes y arrancar. Genial, genial, genial. Genial, realmente felicitaciones, George, porque, bueno, hiciste algo que muchas veces, muchas personas no se animan a dar el paso sin conocimientos. Bueno, vos tenías una base, ya venías de, ya eras alumno de binarias, con binarias generaste dinero y pudiste pagar el curso. Muchas veces creen que con binarias no se puede ganar, y acá está la prueba de que sí, claro que sí que se puede ganar. Y también, algo muy bueno, de que, yo siempre digo, ¿no? Que alguien que lleva dos meses o tres meses en prueba de fondeo, yo creo que tiene más probabilidad de mantener una cuenta fondeada y retirar dinero que alguien que la pasa en solamente siete días, que no se da el tiempo a ver cómo reacciona la pérdida. Y algo muy bueno que hiciste es la gestión monetaria, una vez que te diste cuenta de que los días de locura podían estar. Los días de locura siempre pueden estar. Pero, de hecho, gracias a, perdón que te interrumpí, de hecho, gracias al One Shot, al disparo diario, tuve una semana completa de pérdidas, cinco días consecutivos, en donde perdí casi mil, perdí mil en el transcurso de una semana, digamos, doscientos, ciento cincuenta, trescientos y doscientos, y no perdí la cuenta, no la perdí, porque perdí, cierro pantallas, perdí, cierro pantallas. Y a la siguiente semana, en solo dos días, ya había recuperado toda una semana de pérdidas, y luego tres días más que fueron profit, y terminé ganando. Totalmente. Para quien no conoce el One Shot, nosotros llamamos One Shot, hacer un disparo al día nada más, una sola operación al día, y no hace falta más realmente para ser rentable. Ya a veces creen que hay que hacer, porque hacemos scalping, muchas operaciones en poco tiempo, no. Con una sola operación al día, sea positiva, sea negativa, sobre todo si es negativa, vas a lograr mantener tu cuenta a salvo. Tuviste una semana de pérdidas consecutivas, no quemaste la cuenta porque hiciste las cosas correctamente, y luego en la próxima semana, en dos días, ya lo recuperaste. Así que, felicitaciones por eso. Y creo que, bueno, una vez que comiences ya con la prueba fondeada, tenés que hacer lo mismo nada más que venías haciendo. Controlar las emociones, analizar y tratar de operar igual como venías haciéndolo. Gestión monetaria, muy importante. Gestión monetaria, operar en el micro, no hace falta operar en el mini. Pasaste la prueba prácticamente en micro, no hace falta operar en el mini, para evitar riesgos, bajar muchos riesgos, y las ganancias son muy buenas igual en el micro. Correcto, correcto. Sí, ese es el plan que tengo, pasarla en cinco micros, irla subiendo, superar el colchón, inclusive tengo pensado dejar un colchón más allá del, mejor dicho, no pienso sacar nada hasta cuando ya pueda retirar una ganancia importante, y ya pasarme a real, y seguir en micros. Totalmente, ya hay un alumno, son varios los alumnos, pero hace unos días uno de los alumnos comentó, Ramiro si no me equivoco, que él pudo retirar ya 5.000 dólares de su cuenta, de su prueba fondeada, y pudo fondear su propio capital. Eso es lo bueno de futuro, que quizás pagas la mensualidad de la prueba de fondeo, dos meses, tres meses, pero una vez que pasas la prueba, haces el mismo proceso que hiciste en la prueba, retirás dinero, y literalmente todo lo que operes es totalmente sin riesgo después, porque es un dinero, si se quiere, que ni siquiera es tuyo. O sea, lo ganaste muy bien, pero te puede dar la libertad realmente de ganar mucho dinero sin arriesgar, o sea, quizás con 300 dólares que te lleve a hacer la prueba de fondeo, pues lo puedes, sos consciente que lo puedes ganar en un solo día, incluso mucho más. Sí, correcto. Y digamos que por toda esta situación sociopolítica por la que pasamos Argentina y Colombia, entre 150 dólares, 200 dólares, es un salario mínimo en Colombia mensual, y aquí se hace en un día. Totalmente. Entonces, yo lo que hice mentalmente es hacer mis cálculos y verificar cuánto dinero era eso, representaban 150 dólares en Colombia diarios, y es increíble, es una cantidad de dinero muchísimo más que cualquier profesional con una gran cantidad de, bueno, inclusive más de lo que yo gano actualmente como profesional, que yo soy ingeniero civil y estoy trabajando pues para una empresa, y inclusive eso ya es mucho más de lo que me pagan. Y bueno, yo voy a seguir obviamente trabajando, no voy a abandonar mi trabajo por ahora ni nada, capitalizarme, seguir estudiando, y cuando llegue el momento, las cosas llegarán por su propio peso, ya se tomará una decisión, y nada, pero de resto a seguir trabajando y haciendo trading. Totalmente, totalmente. George, bueno, era charlar un poco con vos, realmente felicitarte por pasar la prueba, hacer lo mismo que venías haciendo, y bueno, y se nota también porque es uno de los alumnos que más participa en la comunidad, y eso es bueno, eso ayuda mucho, porque aprendes también al explicarlo a los alumnos nuevos también, aprendes mucho vos también, y se valora mucho eso. Vale, sí, fundamental, fundamental, las salas en vivo. Si bien yo no te, yo muy poco te sigo en el sentido de que lo que tú operas, yo no lo opero, porque es lo que en lo que mi Suicet me decía que no soy bueno, yo no hago, yo no opero lo que tú hagas, yo sí, pero sí te veo y te analizo, y veo todo lo que dice, y esas salas son fundamentales, o sea, si hay que darle una recomendación a los alumnos, paguen las salas desde en vivo, porque el aprendizaje es ahí contigo, todo lo que tú dices, todo lo que tú enseñas, después de que obviamente nos hemos leído todo el curso, y hemos visto absolutamente todo el curso, esos 10 días al mes son fundamentales. Totalmente, es donde se ve en la práctica cómo se opera profesionalmente todo lo que se aprende en la teoría, y cómo hay que tratar, cómo hay que dominar las emociones, porque algo que creo que es lo que más se debe valorar en las salas, es justamente a veces días donde no se opera, porque el trader amateur piensa que hay que operar todos los días, y sin embargo, no, hay días donde no tienes que hacer nada, y el próximo día vas a ganar quizás lo mismo, o más que hubiese ganado el día que no operas. Fíjate que Switzer me decía que yo era bueno, una hora luego de la apertura, luego tres horas, y luego cinco horas, y justo aquí en mi caso son nueve y media de la mañana, y yo en sí media de la mañana, entonces a mí la apertura no me estresa, porque ya Switzer me dijo, tú ahí no consigues nada, tú no ves nada, la volatilidad, el TIC en 75 TIC es increíble, entonces, yo espero. Hay muchos que no dan el paso a hacer el curso, porque quizás creen que sí o sí hay que operar en las aperturas, y yo les digo que no, que nosotros tenemos una gran herramienta que es Switzer, que te saca estadística de tu operatoria, y te dicen qué horario sos rentable, y como decís, vos no operas en la apertura, ¿no? Yo estoy ahí, pero no encuentro nada, no hay nada, hasta que se da mi patrón. Entonces vos sabés en qué horario vos sos rentable, y lo único que tenés que hacer, es trabajar con la estadística que te dio el sistema. Nada más. Y eso no se logra en un mes, eso se logra en un proceso de tiempo, dependiendo de la cantidad de operaciones que uno haga, pero es fundamental, es fundamental entender y darse tiempo a entender la estadística de cada uno de nosotros. Yo soy rentable en las aperturas, George no le va bien en las aperturas, le va bien en otro horario, y es donde mejor aprovecha, y así están los resultados. Entonces no hace falta operar sí o sí en la apertura, hay que darse tiempo a ver en qué horario uno es rentable, y en qué horario también uno pierde más dinero para evitar ese horario. Correcto. La verdad es que solo han pasado seis meses, digamos, desde que sabía cero trading, cero, a solo seis meses estar haciendo ya un promedio de 150 dólares al día, es increíble, es increíble el aprendizaje. Totalmente. Mucho aprendizaje. Tanto así que estoy dispuesto, ya me lo dije a mí mismo y lo tengo dentro de mi plan, voy a pagar otro año del curso, porque es que me interesan, son las salas en vivo. Totalmente. Me interesa seguir ahí, me interesa seguir aprendiendo, qué recomendaciones hay, qué hay en el mercado. Bueno, ahora estamos con el tema, la academia, este y el tema ahora del Bitcoin, las criptos, y me interesa, y quiero hacer esto parte de mi vida. Mi esposa ya también a veces se asoma por aquí, y ve el numerito verde ahí en el chart trade, y ya dijo, ah, yo también voy a hacer trading. Claro que sí, vamos sumando a la familia, vamos sumando a la familia. Claro. Bueno, agradecido de esta charla, bueno, esperemos vernos pronto nuevamente con tu primer retiro de la prueba de fondeo. Vale. Muchas gracias a ti, Adrián, porque la enseñanza es increíble, increíble todo lo que se aprende en el curso, increíble. De cero a hoy, es increíble todo lo que se puede lograr. Increíble, prácticamente seis meses en los que, de cero a trader, prácticamente profesional ya. Increíble, increíble. Así que felicitaciones por esta constancia, y por no abandonar nunca. Muchas gracias a ti por, por todo, las recomendaciones, enseñanzas, y son duras, son duras. Si alguien quiere entrar al curso, le digo, es duro. Es duro porque el primer video de Adrián del curso, te dice que el camino del trader es de un año, y tú, y tú, y uno viene preparado como que cree que en un mes ya va a ser todo. Así es. Y luego te muestra una grafiquita increíble, cuando te muestra positivo, negativo, y cómo se va disminuyendo. El camino del trader. El camino del trader. Y yo, en emoción, fracaso, emoción, fracaso. Y yo no quería pasar por eso. Era increíble, pero yo decía, yo no puedo, yo no quiero pasar por el fracaso, y tocaba pasar por el fracaso. Realmente. Los pasos. Y la disminuí, se fue disminuyendo esa, esa curva, se fue aplanando, y se va aplanando, y seguirá, seguirá aplanándose. Los pasos no se pueden saltear, es decir, vas a pasar, todos pasan por fracasos, pero sí con el curso, achicamos el proceso de aprendizaje. Algo que a mí me llevó tres años, vos, George, ya lo estás logrando en seis meses. ¿No? Total, total. Así es. Es increíble tu aprendizaje, cómo puedes transmitir tres años, en un curso, y en unas salas, y bueno, la dedicación también, que cada persona le dé al curso. Como dices tú, horas nalgas. Así es. Así es. Bastante, bastante. Y aquí Marcele Pestaña. George, agradecido, de tenerte acá, te mando un abrazo grande, y bueno, nos seguimos encontrándose en las salas de trade. Vale, claro que sí, seguimos por Telegram, mostrando las positivas, las negativas, y todo. Por ahí tengo hasta preguntas todavía, es que, este apenas es el comienzo. Claro, claro que sí, claro que sí, queda mucho, pero mucho por aprender. George, te mando un abrazo grande, y bueno, agradecido tenerte en el equipo. Igualmente, gracias Adrián. Abrazo. Gracias a ti por todas las enseñanzas. Abrazo. Abrazo grande. Dale, chau. Bien. Bien, George, excelente. Bueno, linda charlita, linda charlita, felicitaciones, felicitaciones. Ahora, a mantener esa estabilidad que estás teniendo últimamente, y a seguir colaborando como siempre, que eso ayuda, te ayuda, yo sé que eso ayuda mucho al que participan en Telegram, en Facebook, uno va aprendiendo cada vez más, mientras más presente está. Así que, felicitaciones. ¿Sabes qué me pasó justo estos días que pasé la prueba? Suicet me avisó que precio y volumen ya se volvió mi segunda, pasó de ser la tercera a mi segunda estrategia retable. Porque, porque es que con las alas empiezo a yo a ver lo que tú vas diciendo, las zonas, es que lo vital, lo vital de precio y volumen, y sobre todo en 10 segundos en la zona, saber marcar la zona es increíble. Y empecé a usarla, empecé a hacerle backtest, y empecé a usarla, empecé a usarla, y ahora Suicet ya pasó, ya me la puso en segundo lugar. Entonces, ahora sí estoy mejorando la apertura. Entonces, si en la apertura me da un precio y volumen, más tardecito me está dando un Vultix, ya. Totalmente, totalmente. Los complementos. Y listo el día. Así es, así es. Bueno, aprovecharnos, aprovechar la estadística, y aprovechar este mercado que es increíble. Sí, el mercado, increíble, increíble. Bueno, George, te mando un abrazo, y gracias por esta charla. Sé que no es... Gracias a ti, Adrián. Así que te agradezco, te agradezco estos minutos, así que, bueno, te dejo libre para que sigas con tu día. Igualmente, igualmente. No, agradecido contigo porque, o sea, cambias vidas, la verdad, cambias vidas. Es que esto no es, no es como cuando te muestran un negocio, algo chiquito, en verdad, hacer trading, y hacer lo que uno hace, y al final del mes, puedes tener hasta 10 salarios mínimos mensuales de tu propio país. Es cambiar vidas, es cambiar vidas. No es tan simple como felicitaciones y tal, porque es que es algo mucho más grande, mucho más allá de lo que es hacer dinero, es cambiar vidas, y eso. Te estoy muy, muy agradecido, hermano. Muy agradecido. Gracias, gracias. Gracias, George. Y bueno, yo también agradecido, yo siempre digo, yo aprendo muchísimo a los alumnos, aprendo mucho a enseñar, así que me encanta esto, me encanta. Hermano, nos encontramos nuevamente, espero que pronto. Claro que sí, vamos a ver si ahorita en la sala de agosto nos vemos nuevamente. Claro que sí, claro que sí. Te mando un abrazo grande y que tengas un lindo día por ahí. Vale, un abrazo, ya. Abrazo, chau, chau. Vale, chau, chau.